Me preguntaron si pintar libritos de mandalas también ayuda a los niños. Estuvimos hablando de que colorear los libritos de mandalas tiene ciertos beneficios para nosotras, ¿no es cierto? Que nos ayuda en nuestro desarrollo personal. Pues me llegó un mensajito preguntando si pintar libritos de mandalas les ayuda a los niños también. Y voy a contárselos a todos. Hago un video para esto, para explicarles esto porque quiero profundizar un poquito en el tema. La respuesta es sí. En principio sí, les ayuda muchísimo. Los mismos beneficios para los adultos, para los niños. Desarrolla la concentración, el ejercicio de la memoria, el ejercicio de la actividad lúdica. Ayuda a bajar, es decir, a entrar en alfa. Favorece el freno inhibitorio porque este poder aquietar, poder bajar es el entrenamiento que necesita cualquier niño, hiperactivo. Cualquier niño que no tenga muy desarrollado su freno inhibitorio. Además, si bien hay ciertos colores que favorecen más que otros en la introspección o a generar esta quietud a bajar, cualquier color que elijan intuitivamente es el color que están necesitando. Así que tienen el aporte de la vibración del color, de la conexión con ese color que están necesitando. Y eso también es bueno. Favorece la motricidad fina y favorece la gestión emocional. Pero hay otro beneficio. Quédate conmigo. Me dijeron que no podían comprar un libro de mandalas en Amazon. A algunas no les llega a donde viven. A otras se les hace muy costoso el envío desde Estados Unidos. Estoy hablando de este libro, que es acerca del que venimos hablando sobre pintar, colorear, mandalas. Pues se los dejé en Hotmart. Lo dejé en Hotmart con una configuración para que lo puedan imprimir. Así que lo descargan en PDF y se lo pueden imprimir. Generalmente no se puede, pero este lo habilité para que se pueda imprimir de manera que ustedes compren el PDF y pueden imprimirse todos los mandalas y hacer los ejercicios. Así que lo tienen debajo en la cajita de descripción. Tienen el enlace. Las que ya lo compraron, gracias por compartir eso conmigo. Estoy segura que lo están disfrutando. Si quieren pueden etiquetarme en Instagram para que vean cómo van con sus mandalas para colorear. Ahora lo nuestro. Pintar libritos de mandalas desde ya que tiene los mismos beneficios para los niños que para los adultos. Y es lo que les decía al principio. Sin embargo, que lo practican los niños es una maravillosa forma de iniciarlos en la práctica de la meditación. Algo que si empiezan de adultos ya se hace un poquito más cuesta arriba porque no tenemos la costumbre de aquietarnos. Ya sabemos lo necesario que es esto de aquietarnos. Pintando libritos, ni ustedes, ni los niños, no nos engañemos, van a lograr la iluminación. No van a entrar en un estado súper profundo de meditación. No, eso no pasa con los libritos, coloreando libritos. Lo que sí sucede es que bajamos. Y al bajar, bajan las tensiones. Al bajar las revoluciones cerebrales, baja la ansiedad. Sí, hace bien al cuerpo físico pintar libritos. Sí, y a los niños ayuda a iniciarlos en esto de aquietarse. No solo aquietar el cuerpo, sino aquietar los pensamientos. Es una herramienta súper poderosa. Hubiese encantado tener este recurso desde la infancia, haber aprendido desde niña a aquietarme. Si están buscando un proceso más profundo, tanto para ustedes como para los niños, tienen que ir por el seminario de meditación con arte, donde hay técnicas de arte que están pensadas, estudiadas, específicamente para generar esta introspección, para que realmente el ejercicio de la meditación sea profundo. Entonces, van a tener la técnica de los mandaras, pero van a tener con qué color, de qué manera, con qué símbolo. Todo para poder generar una meditación profunda. Lo mismo las otras nueve técnicas que hay en el seminario de meditación. Además, van a aprender a guiar meditaciones y a formar su propio grupo de meditación para compartir esto con otras personas. Sí, entonces, si quieren ir más profundo, el seminario de meditación. No colorear libritos, pero para empezar, para bajar, para que el niño se conecte con la práctica, para que, a ver, cuando nosotros hacemos, nos acostumbramos a hacer una actividad que nos hace bien, luego la extrañamos. Nos pasa cuando hacemos ejercicio que, bueno, primero cuesta, después nos acostumbramos y después si la dejamos de hacer, el cuerpo lo siente. Nos pasa cuando tenemos el hábito de comer sano. Bueno, al principio es difícil cambiar la dieta y empezar a comer sano, pero una vez que comemos sano, ya nos acostumbramos y nos sentimos bien físicamente. Si un día vamos a una fiesta y nos zampamos cualquier cosa y comemos mal y nos salimos, el cuerpo lo resiente. Y está buenísimo esto de extrañar, esto de resentirse frente al malestar, porque significa que no estamos acostumbradas al malestar. Y si conseguimos el hábito una vez, lo podemos conseguir una segunda vez si no salimos de ahí. Entonces, ayudarle a los niños a que tengan este hábito de aquietarse físicamente, pero también mentalmente, de poder observar los pensamientos, de bajar un poquito, va a ser que por más que se olviden, por más que lo dejen de hacer en la adolescencia, en la adultez, tengan la memoria, el recuerdo, la marca de haber conseguido aquietarse y puedan volver con facilidad a eso. Les estamos dejando un regalo hermoso si les enseñamos a meditar desde niños. Pero ya les digo, pintar libritos no logra un proceso profundo. Para el proceso profundo, vayan por el seminario de meditación con arte, vayan por el seminario de concentración, que es con marañas de líneas. Enseño la técnica de marañas de líneas, Saint Angle, para generar concentración, para generar enfoque. Es solamente esa técnica, el seminario, pero vista con mucha, mucha profundidad, con ejercicios, con algunos significados, para que realmente le puedan sacar provecho. Si quieren probar ejercicios para trabajar con los niños, que no sea colorear libritos, pero otros ejercicios con mandalas, porque los niños empezaron coloreando mandalas y si les encanta colorear mandalas, pues ya saben, les recomiendo este libro que también encuentro en Amazon, que también encuentro en Scott Mark, que tiene 20 ejercicios para trabajar con los niños, pensados para trabajar en el aula, en consultorio o en la casa. Con esto van a ir un poquito más profundo que con colorear mandalas. Además, los ejercicios están pensados, algunos para generar concentración, otros para generar sociabilización, comunicación, para gestionar las emociones, etcétera, etcétera. Sí, está todo marcadito. Así que pueden ir con este libro para profundizar un poquito. Pero para hacer meditaciones más profundas con arte es el seminario de meditación con arte. Sí, les explico todo esto para, a ver, porque no quiero engañarlas, no quiero decirles que van a lograr grandes meditaciones y procesos realmente súper profundos pintando libritos, porque eso no va a pasar. Ayuda y ayuda mucho a los adultos y a los niños, ¿sí? Pero no se van a iluminar, no conozco a nadie que se haya iluminado pintando libritos de mandalas, ¿sí? Así que no le vamos a quitar mérito a esto de pintar libritos porque es muy, muy positivo, ¿sí? Pero tampoco vamos a imaginar que suceden cosas que en realidad no suceden. Sí, cada actividad artística tiene sus posibilidades y sus limitaciones. Es lo que estudio, es lo que les comparto. Entonces, tienen los mismos beneficios, niños y adultos. Esto de colorear mandalas ayuda muchísimo, pero no va muy profundo, ¿sí? Sin embargo, lo súper recomiendo especialmente en la infancia porque una de adulta, ¿sí? Puede decir, bueno, nunca medité con arte, nunca pinté un librito, nunca hice nada, pero tomo el seminario de meditación con arte y empiezo, aprendo a meditar con arte. Sí, una lo puede hacer porque tiene ejercitada la voluntad, pero el niño no tiene ejercitada la voluntad, ¿sí? Son muy pocos los casos de niños muy, muy disciplinados. Y entonces, esto de colorear libritos realmente es un aporte, realmente ayuda a iniciarlos en una práctica que les va a venir bien para toda la vida. Lo sabemos. Ahora quiero hacer una aclaración porque me mandaron un mensaje, se los dejo por aquí. Así que quiero ampliar un poquito este tema. Me voy a extender, pero creo que es necesario. Las mujeres estamos siempre en contacto con los niños porque somos las cuidadoras de la tribu, ¿cierto? Unas más, otras menos, pero estamos en contacto con niños, sean propios o ajenos, y los vemos pasar por situaciones que nos duelen a nosotras, y queremos ayudarlos. Bien. Creo que es el caso de la persona que me escribió este mensajito. Este niño está pasando evidentemente una situación, yo le llamo situaciones críticas, que no es que sea malo o bueno, porque yo no me gusta juzgar así las situaciones, no me ayuda, pero, bueno, una situación crítica es una situación que está fuera de lo normal y que hay que transitarla, ¿no es cierto? Hay que sacar el aprendizaje, hay que hacer un acompañamiento o hay que ponerse a ello y transitarla. Hay niños que pasan situaciones críticas, como por ejemplo la separación de los padres, la muerte de un abuelito, de un ser muy querido, una mudanza donde pierden todo su entorno, la enfermedad de alguien, una enfermedad muy grave de alguien muy cercano o de ellos mismos, situaciones que realmente consideramos críticas, ¿sí? Colorear libritos de mandala es mejor que nada, pero no los va a ayudar, ¿sí? No solo no ayuda a generar una meditación muy profunda, sino que tampoco ayuda a salir de situaciones críticas. A ver, pintar libritos es mejor que nada, ¿sí? Porque por lo menos nos genera este aquietamiento, este espacio donde podemos reflexionar y gestionar las emociones, porque la vibración del color nos aporta, porque sabemos que la estructura del mandala nos conecta con el orden, ¿sí? Porque no se eleva la misma estructura del mandala también, pero no resuelve la situación crítica. Para resolver una situación crítica se necesita más, sobre todo en la infancia se necesita acompañamiento. Trasponemos el asunto. Una mujer se beneficia pintando libritos de mandala, ¿sí? Eso le ayuda a bajar, tiene un momentito para ella, está bueno, puede ir un poco más allá con técnicas de meditación con arte o con cualquier tipo de meditación, o si hace yoga o alguna actividad, sí, va un poco más allá. Ahora, si esta mujer está siendo maltratada psicológicamente, si esta mujer está siendo golpeada, si esta mujer acaba de perder el trabajo, si esta mujer está pasando un divorcio de esos que son demasiado duros, ya son duros los divorcios por la separación, el duelo, pero de esos que se ponen jodiditos, quiero decir, ¿sí? Si esta mujer acaba de perder a gente que es muy, muy, muy querida, pues esta mujer va a necesitar un acompañamiento, ¿sí? Los niños también, los niños sobre todo, porque no tienen experiencia en el mundo, no tienen conciencia de su gestión emocional, en general no son observadores de sus pensamientos, no tienen referencia sobre los hechos vinculares, necesitan un acompañamiento, necesitan soporte, necesitan apoyo, necesitan herramientas, recursos, para poder gestionar toda esa situación y todo lo que les pasa a ellos con esa situación. Un terapeuta, un programa, más recursos, más soporte, porque ya no se trata solamente de aquietarse, se trata de toda una situación que le está afectando y si no queremos que la ponga en una caja, y la lleve consigo toda la vida, necesita acompañamiento. Todas sabemos que lo que guardamos en esa caja, un día hacen y está ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa caja fuimos metiendo demasiadas cosas, porque una vez que nos acostumbramos a meter cosas en esa caja, va, todo va a la caja, ¿sí? Entonces, necesitamos aprender a gestionar las cosas desde pequeños. Si estamos acompañando a niños, pues es importante que acompañemos de manera consciente, de manera profunda, ¿sí? Sabiendo que, bueno, un poquito de quietud, un poquito de bajar no es la solución. Si un niño se muda, no solo se muda, no solo cambia de casa y de habitación, ¿sí? Pierde a su entorno, a los amigos del barrio, probablemente a los amigos de la escuela, probablemente sea el nuevo en otra escuela. Pierde rutinas, pierde hábitos, pierde circuitos conocidos. Ese niño, todo lo que conoces es ese mundo y se lo estamos cambiando. No está mal. Forma parte de la vida. Pero es mucho lo que perdió. Ha perdido todo lo que tenía. Tiene que volver a construirlo. Tiene que hacer muchos duelos. No solo el de la casa. Y eso necesita acompañamiento. Y estamos hablando de una simple mudanza. Pero no se soluciona coloreando libritos de mandalas. Para hacer un abordaje más profundo, les recomiendo el seminario de crisis, el seminario de manejo de crisis en la infancia, donde hay herramientas de arte para poder acompañar a los niños. Si no hace falta ser terapeuta, es un material que preparé durante la pandemia porque además de las mudanzas y las muertes y las pérdidas de trabajo de los padres, estaba el encierro. Tenían mucha carga los niños y muchos se vieron con depresión, muchos se vieron con ansiedad, con ataques de pánico, etcétera, etcétera. Entonces preparé este seminario. Es un seminario abierto a todo público y creo que les puede ayudar, creo que les puede venir bien las herramientas que están en ese seminario porque no están pensadas puntualmente en la pandemia, sino en situaciones críticas, en poder manejar situaciones críticas. Y les recomiendo... Tengo otro libro. Les recomiendo Escuela Post Pandemia, que es un libro que está basado en la pandemia, en una encuesta que realicé durante la pandemia sobre el desarrollo personal, sobre todo en la infancia y sobre lo que les estaba pasando a los niños con la desescolarización. Tiene experiencias de mis alumnas, terapeutas de armonización por el arte, que estuvieron haciendo abordajes durante la pandemia. Y son abordajes de la crisis, abordajes de situaciones críticas. No abordamos el COVID. Abordamos lo que sucede, la crisis, lo que le sucede a la persona, el desarrollo o el no desarrollo o la tensión que genera la situación crítica. Están las anécdotas, están los resultados de la encuesta. Y está mi mirada en relación a los procesos críticos, a las situaciones críticas, a cómo observarlas, cómo acompañarlas. Así que les recomiendo, para estos casos donde la cosa está un poquito más jodita, donde tenemos que acompañar una situación crítica, están estos dos materiales que se los recomiendo especialmente. Bajo los enlaces, pero tengan en cuenta esto. Colorear libritos es fantástico. Ayuda muchísimo. En los niños creo que es lo mejor, porque es la manera de iniciarlos en la práctica de la meditación. Ahora, no podemos poner una curita en una pierna quebrada. Quiero decir, podemos y vamos a tapar el raspón de la caída, del golpe, y es mejor que nada. Pero luego tenemos que ir a que acomoden esa pierna, esos huesitos, ¿sí? Pues cuando hay cambios estructurales, como una pierna quebrada, se necesita un abordaje, una ayuda, que realmente reacomode esas estructuras. ¿Sí? Y no alcanza con la curita. Está bien, pero no resuelve. Y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, resumiendo. Los libritos ayudan, tanto a niños como a adultos, y tienen muchísimos beneficios, y ya hablamos de todos los beneficios. Además, a los niños, los inician la práctica de la meditación. Eso es genial. Les están haciendo un regalo enorme. Los libritos realmente les gustan a los niños. Mi sugerencia es que no vayan por mi libro de colorear mandalas. Mi sugerencia es que vean qué les gusta al niño. ¿Les gustan los planetas? Pues busquen un libro de mandalas que tenga dibujitos de astros, de planetas, de estrellitas, de soles. Si les gustan las flores, pues busquen un librito de mandalas que esté centrado en flores. Si les gustan los animalitos, busquen un librito de mandalas que esté centrado en los animalitos que les gustan, los delfines, los animalitos de la selva, lo que sea. Que sea lo que al niño le guste. Y si quieren una sugerencia más, si me permiten, llévenlo a la librería. Lleven al niño a la librería y déjenlos elegir. Que elijan lo que quieran. Va a ser muchísimo más fácil que después se pongan con ese librito. Además es una forma de respeto, ¿no? Por lo que a ellos les interesa, por lo que es su universo, su mundo interior. Ahora, los no, no sirve para hacer una meditación profunda. Colorear mandalas no sirve para hacer una meditación realmente profunda. Baja, pero no baja lo suficiente, ¿sí? Y el otro no, no sirve para hacer abordajes terapéuticos, ¿sí? Si tenemos algo que tratar, si tenemos algo que abordar, pues necesitamos otros recursos. Hay que contener. Si hay situaciones críticas, hay que contener. ¿Sí? Hay que dar espacio para la expresión. Hay que acompañar la gestión emocional. Y finalmente, hay que ayudar a ese niño a cambiar el estado de ser para que deje de sentirse como se viene sintiendo y se pueda sentir de otra manera. Eso es un proceso, es un proceso terapéutico, ¿sí? Por eso hay un seminario, por eso hay un libro, ¿sí? Porque no es algo que, bueno, les digo así más o menos por encimita cómo se hace y lo puede... No, hay que aprender a hacerlo. Y lo pueden hacer antes de llegar a un terapeuta. Lo puede hacer una madre, lo puede hacer una tía, ¿sí? Lo puede hacer una docente, ¿sí? Por supuesto lo puede hacer un terapeuta. Si se trata de nuestros niños, de los niños que conocemos, de los niños que tenemos cerca, no hace falta ser terapeuta. Podemos acompañarlo y deberíamos poder acompañarlos, deberíamos armarnos de estos recursos para poder acompañar a los niños, a nuestros niños. Después, si la cosa va a mayores y realmente vemos que no podemos solucionar, ayudar, a resolver, a gestionar esta situación crítica, pues entonces, está bien, los llevamos a un terapeuta. Pero yo no empezaría con un terapeuta de entrada, ¿sí? Salvo que veamos que le está afectando demasiado su conducta, sus vínculos, ¿sí? Su bienestar. Si queremos acompañar estos procesos, tenemos que prepararnos, tenemos que adquirir recursos, tenemos que saber cómo ofrecer esos recursos. Sobre todo, tenemos que prepararnos como acompañadoras, porque si no, tenemos tendencia a decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer. Y así no se acompaña, menos a un niño. ¿Alguna vez les dijeron en la infancia, no exageres, no hagas tanto espamento, no es para tanto? Pues, les estaban hablando desde la mirada del otro, desde la mirada del adulto, con la historia del adulto, con las memorias y los recursos y todo lo aprendido que tenía ese adulto. Para hacer un proceso de acompañamiento, hay que aprender a desarrollar la escucha, libre de juicio, la empatía. Hay que aprender a acompañar, hay que aprender, hay que ejercitar la comunicación constructiva. Creo que he respondido todo. Están invitadas a mi escuela, están invitadas a leer mis libros, están invitadas al canal de TikTok, donde hay más contenido gratuito, están invitadas a seguir la cuenta de Instagram. En cualquier caso, es un gusto enorme para mí que estén del otro lado. Seguimos compartiendo y nos seguimos encontrando.